En el momento ahora de presentarles otras noticias del ámbito internacional en nuestra sección EMBRE. Empezamos en Venezuela donde fuentes del gobierno informan de la detención de 30 oficiales militares de diversos rangos por conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El intento desestabilizador debía haberse llevado a cabo el jueves 20 de marzo para provocar confusión y más enfrentamientos. Por otra parte, 97 miembros de las Fuerzas Armadas del país están siendo investigados por supuestos excesos a la hora de controlar las protestas. Es lo que ha firmado el jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela en una entrevista concedida a la cadena venezolana. Los enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas del orden que se registran desde el 12 de febrero han dejado 41 muertos hasta el momento.